La carretera Quilómetros pasando Pensando a ella Que noche, que silencio Si ella supiera Que estoy corriendo Pensando a ella Las luces de los coches Que van pasando El ruido de camiones Acelerando No hay gente por la calle Y está lloviendo Los pueblos del camino Ya están durmiendo Y yo corriendo Pensando a ella Sigo en la carretera Buscándote Al final del camino Te encontraré Aceleré Los bares a estas horas Ya están cerrando Hoteles de parejas Siempre esperando Siempre esperando Un tren me cruza El paso Es largo y lento Me comen la cabeza Me comen la cabeza Los pensamientos Pensando a ella Pensando a ella Sigo en la carretera Buscándote Buscándote Al final del camino Te encontraré Te encontraré Aceleré Pensando a ella Pensando a ella Pensando a ella Pensando a ella Imaginando El duda aumenta Me salgo de una curva Sin darme cuenta La Guga marca 140 Sigo en la carretera Buscándote Al final del camino Te encontraré Aceleré Llueve y está mojada La carretera Y yo sintiendo celos Pensando a ella Perdido entre la duda Y la neblina Me estoy quedando solo Sin gasolina Llueve y está mojada La carretera Y yo sintiendo celos De sus hogueras Llueve y está mojada La carretera No sé si está con otro Si yo supiera Llueve y está mojada La carretera Esa noche ya en el silencio Que larga espera Pensando y imaginando El duda aumenta El duda aumenta Esa noche ya en el silencio La carretera Esa noche ya en el silencio Esa noche ya en el silencio